¿Qué es el triángulo virtuoso de la academia, empresa privada e instituciones gubernamentales? Siempre hemos creído que el triángulo virtuoso de la academia, empresa privada e instituciones gubernamentales, es lo primordial para que nuestros jóvenes se inserten en el mercado laboral o en el emprendedurismo. Porque muchas veces nos dicen que nosotros no tenemos relación con la empresa privada o la empresa privada dice que nosotros no. Entonces lo que estamos pretendiendo es acercarnos más, que ese vínculo que existe, que es bien débil ahorita, entre la empresa privada y la academia, sea más fuerte. Porque a medida que nosotros vamos abriendo más espacios, para nuestros jóvenes estudiantes ya egresados pueden tener la oportunidad de ingresar a esas empresas. Cuando uno está a cargo de ellos, a veces uno es incomprensible. Tal vez la persona está cansada, tiene un problema afuera, pero uno quiere que le rinden la obra, pero tiene que buscar estrategias alternativas. Pero todo eso solo se aprende afuera, estando afuera, el convivir con la gente. Y las pasantías nos abrieron esa oportunidad, lo aproveché al máximo. En la parte administrativa trabajé en preparación de planos, presupuestos, reportes. En la parte técnica me mandaron de residente al Mozote, estuve de supervisor en la pavimentación del Comacarán y el Coyquín. Y todas esas oportunidades que se dieron dentro del proceso de pasantías nos fortalecen profesionalmente y nos fortalecen también humanamente. Estamos generando un encuentro, un intercambio con estos sectores que, luego de esto, pues no solamente en ese evento, sino que también dentro del mismo está implícito lo que son una firma de convenios, en el sentido de que la relación sea más formal, le dé continuidad no solamente a este tipo de actividades, sino que a otras actividades o proyectos más que podamos realizar en términos de estas alianzas. Dentro de esto, pues se busca tener una apertura hacia la academia, en términos de poder apoyar procesos de investigación, procesos de formación. Creemos que el estudiante necesita una vinculación directa con la práctica y el sector empresa básicamente también tiene esos espacios de aprendizaje. Porque ya no es posible que nos sigan llamando países del tercer mundo, que la región oriental no existe, que está separada de El Salvador. Por favor, si ya lo hemos demostrado en muchas competencias, hemos demostrado en muchas participaciones que hemos tenido, que nuestra gente es buena.